Los hipnotos Vale, esto es hacerlo Vale, un 80 guerrero con casi 6 KBGF Un apagadín 80 Bien, voy a tener mucho Bien, voy a tener mucho Aquí viene ya la fiesta Ahí me acuerdo de los botones Su puta madre Contra de puta los bichos estos con los venenos Superhile Superhile Vale Vale ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto es un paso con el guerrero. Gracias. Nos ven aquí y se tienen que ayudar a las criaturitas. Pues sí, una habilidad muy simpática. Gracias. Esta mazmorra es jodido. Jodido. No. Aquí habrán activado ya. Sí. Sí. Pues ya es un logro aguantarle el agroargo al guerrero ese. No se estará, no se estará lógicamente empleando a fondo, pero... Eso es por lo de vigilancia. Bueno, no se ha caído. 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 posible directamente bueno yo lo hice alguna vez tenías que ir petado como pesabas de daño las putas esferas ese vamos mataban a todo esto había que matarlo antes de que hiciera ese tu ser totem que da agilidad el wind furie creo que no qué por qué por qué por qué sé que aquí mi gran habilidad ir y acordándome perfectamente de dónde están todos los botones está todo control para ponerme una mierda de pergamino que da agilidad pues de aguante no me sirve para nada de armadura tampoco que me quitan yo te he hecho provocar lo que pro soy como me he puesto ahí aléjate un poco a ver si se acercan los híos de puta aquellos que están casteando ahí está ahí está acá también estamos aquí igual que pros y era de no tipo cortarle el fogona ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía, aquí estamos pegados boca uno a uno! Tu manate es estar allá en las últimas Los cabrones esto, dios No están bien del todo mucho Porque los caches Cuando te alejas de ellos En vez de seguir te han parado Los dios de puta esperando Entonces te tienes que meter ahí Toda la boca del todo Espera, vamos Estoy pegando yo Tardan en morir Tardan en morir Comandar de maná Las últimas Dios, venga Esta gente ahí El cazador a tu puta bola Estas alas son sagradas Moriréis por vuestra intrusión ¿Quién de entre vosotros, este voto? Vecinos no serían aventuras ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Adelántate! Un gran heroico nada más. No sé, no esté servido nunca. Bueno, ya tenemos el logro y todo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.